Con usuarios del youtube vamos a la décima parte de esta guía donde conseguiremos todos los ítems Los contenedores de energía, contenedores de energía, razones para aumentar nuestra vida, etc. ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Ja, me jodó! ¡Jaj, lol! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado acá con los misiles! ¡De bajar! Y a enfrentarnos a este subjefe. ¿Difícil? Muy bien, ahora vamos a conseguir nuestro corazón, bien. Hasta la siguiente parte. La tapa del pingüino. ¿Cuántos minutos llevamos? Dos minutos, mira. ¿Cuál es lo que haces? ¡Oh, fuck! ¡Que la caga! ¡Aaah! Bueno, bien. ¡Una vida! Bien. ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja! Muy chistoso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo me lo voy a disfrutar Ya verán por qué LOL, no tengo que ganar Cielos, es el arma con un buff Bien, sigamos subiendo Bien, sigamos sigamos Aquí tener un poco de cuidado Vamos, vamos Oh no Joder, eso estuvo cerca Por favor que no lo cuento Vamos Joder Joder Vamos Bien, llegamos Otro tanque de corazón ¿Cuánto minutos llevamos? 6 minutos Me va a alcanzar una más Una corta... No, la vamos a dejar esa acá Mejor Se nos andamos apurados a la lata Se nos andamos apurados a la lata